hola mi gente de youtube hoy vendemos a pescar y dale un like y síguenos en esta aventura hola mi gente de youtube hoy vendemos a pescar síguenos a ver chicos ¿van a pescar? sí ¿vas a pescar chilebox? sí vamos a ver quién agarra primero una trucha zarigüeya estás con tu caña agacha ¿qué le estás haciendo? poniéndole comidita la comida tienen que alzar bien la caña de pescar ¿ya pescaron uno? a ver vamos lancen la caña tienen que jalarlo despacito no tienen que jalarlo de una ay despacito ya déjalo ahí hasta que hasta que el pescado lo muerda bien ahí tienen que jalar vamos a ver quién quién coge un pescado primero a ver vamos a ver tiene que esperar que muerda a ver magacha ¿qué le echaste todita la comida magacha? es un pedacito nomás ya tienes que dejar que se hunda y la comida cuidao te caes con todos zarigüeya tienes que dejarla ahí magacho no tienes que jalarla magacha magacho no tienes que jalarla déjala ahí déjala ahí déjala ahí ya déjala ahí magacho déjala ahí mira a ver déjala ahí déjala ahí ahora jálalo chile wok no tiene casito chile tienes que jalarlo despacito se le comen porque le están poniendo mala comida tienes que ponerlo jala cogieron uno pero cómo mira cogieron uno pero cómo cómo se la pone bueno cómo se la pone estás bien poniéndolo tienes que jalarlo despacio ve zarigüeya cogió uno zarigüeya alzalo 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 ponlo en la canasta ponlo en la canasta tienes que cogerlo cogerlo no 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 solo alzalo cárcelo no no cogerlo y ponlo en la canasta sal cogerlo tú zarigüeya cogerlo tú zarigüeya ahí va zarigüeya ahí va zarigüeya deja la caña de pescar a un lado deja la caña de pescar a un lado Mira otro Las truchas Cógelo, Sarigüeya Sarigüeya con las dos manos Deja a un lado Sale, sale Ya Con las dos manos Es con las dos manos Con las dos manos, Sarigüeya Cógelo Tienes que cógelo bien, Sarigüeya Ya, para acá Ahí Ya van tres Magacho, vas perdiendo, Magacho Chile Huo también Estás intentándolo de nuevo, Magacho Ya, ahí parece que lo vas Lo jalaste Bien, Magacho Bien Bien, Magacho No, álzalo Álzalo Eso Bien, Magacho Tienes que jalarlo bien Bien, Magacho Ahí Pescaste tu primera trucha ¿Viste? Ahí tienes que ser un buen pescador Chile Huo Falta solo el tuyo Chile Huo Viste, Sarigüeya otro Páralo, páralo, páralo Páralo, cógelo Rápido, Sarigüeya, cógelo No, 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 no Sarigüeya Ya vas dos cogiendo Sarigüeya, ya dos Sarigüeya, ya dos Sarigüeya, alzalo Álzalo, alzalo Cógelo, Sarigüeya Cogelo de la colita, Pesari No, 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 no Así no ¿Cómo se lo saca? Tienes que cogerlo Chile Huo Bien, Chile Huo Chile Huo, a la canasta A la canasta, Chile Huo Ya, ya es Ya cada uno cogió el suyo Dile a la señora que te lo saque Bueno, ya cada uno cogió el suyo No, quiero más, quiero más No, ya no cojan, ya no cojan Todos están vivos, chilenita Bueno, ahora lo van a cocinar Y se lo van a comer, ¿ok? Ya chicos Cada uno cogió uno Ok Magacha, ¿cogiste uno o qué? Ese no es mío Magacha, ¿y tú cuánto? ¿Cuánto has cogido Magacha? Ni uno Ni uno Viste Anda, déjalo allá, anda, déjalo allá Chile Huo, ¿cuánto has cogido Chile Huo? Uno ¿Y cómo lo subimos? No, está muy corto eso No es largo No, es que nadie va a brincar Chile Huo Chile Huo ¿Qué venimos a hacer acá? A pescar ¿Qué venimos a hacer acá?